Oh, hilo negro, que no te sigo, y en el queño Oh, hilo negro, que no te sigo, y en el queño Che con la luna es y caldo, yo vengo, vengo, salgo, magas y caldo Perda el camino, perda el camino hermano, perda el camino Oh, hilo negro, que no te sigo, y en el queño Oh, hilo negro, que no te sigo, y en el queño Oh, hilo negro, que no te sigo, y en el queño Oh, hilo negro, que no te sigo, hilo negro, que no te sigo, y en el queño Oh, hilo negro, que no te sigo, y en el queño Nunca te sigo, nunca te sigo, nunca te sigo, prima Nunca la te sigo, yo te sigo, y en el queño Oh, hilo negro, que no te sigo, ya 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 te sigo